Cristian Nodal y Ángel Aguilar otra vez en el ojo del huracán y en esta ocasión se pasó el cantante mexicano de cínico en pleno cumpleaños de Ángela. Ángel Aguilar acaba de celebrar 21 años de llegar a este planeta. Su cumpleaños fue celebrado por Cristian Nodal, pero de una manera muy similar a la que él hizo con su ex mujer Kazú. Y es que en un video podemos ver cómo Cristian Nodal y Ángel Aguilar estaban celebrando de esta manera, como en un tipo de plaza de toros y después con muchísimas rosas, un tapete rojo y mucha pirotecnia y un mensaje muy sospechoso. ¡Feliz 21 vuelta al sol mi vida! Así festejó Cristian Nodal a Ángel Aguilar. Pero se le olvidó que había puesto un mensaje similar hace algunos años a Kazú. ¡Feliz vuelta al sol mi vida! En un cumpleaños de Kazú. Obviamente todo mundo empezó a criticarlo, a burlarse, a llamarlo de la peor manera. ¿Ustedes qué opinan? ¡Sí se pasó! ¡Feliz vuelta al sol! ¡Suscríbete al sol. ¡Sí sepas a ti! ias! ¡Gracias,őliz骥! ¡Bueno,ines! ¡Gracias, Somewhereás por loco! ¡Feliz vuelta al sol! ¡itä! ¡Tres vuelta al sol!